Antes de comenzar queremos mandar un fuerte saludo a todos los que nos enviaron su captura De que ya se suscribieron y ya activaron la campanita de notificaciones Recuerda activar la campanita, es muy importante para que así te llegue notificación cada que subimos un nuevo video Hey chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un reto Que ustedes estuvieron pidiendo y pidiendo muchísimo Y lo que sucede es que ustedes dieron muchos likes en el video pasado Estamos escondiéndonos No creo poder cerrar mucho tiempo aquí No creo que nos encuentre, ¿verdad? No lo creo Justo se los voy a dejar en la descripción después de que vean este video Pero este reto va a ser muy divertido, increíble y apasionante Así que denle muchos likes porque podríamos morir Bueno, pues este reto se trata básicamente de saltar a través de figuras imposibles Pate trajo unos papeles, traen cortadas unas figuras del cuerpo humano Y el chiste es como saltar lo más alto que se puede y caer en esa posición Gracias Pate Así que vamos a empezar por aquí y terminar por lo más alto por allá ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! A ver muchachos, a lo que vinimos. Ignoren mi peinado chicos, pero vamos a intentar caer de esta manera en el brincolín. La verdad no creo lograrlo porque siento que me voy a dar un buen golpe. Y si mi nariz está un poco chata, pues va a quedar un poco más. Vamos a intentarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.